Amigos del Rife, pues estamos ya llegando a la jornada 14. Saludos Paloma, saludos Diego y nuestro récord tiene ahora un 42.05% de eficiencia, 88 partidos pronosticados desde la jornada 4, 37 aciertos. Recuerden que dos partidos por tema de reprogramación los fuimos descartando. Vamos a la jornada 14, Paloma, y nos basamos en tu pronóstico matemático, en tu modelo donde metes comportamiento de los clubes. No hay sentimientos, no hay corazonadas, no hay tanto fútbol, sino cosas muy concretas. Y nosotros, Diego y yo, le agregamos un poquito de eso que no está contemplado en el programa de Paloma, que tiene que ver con tendencias un poco de los sistemas de juego, más lo que nos dicen los momios para hacer un parlay. Vamos con el primero, San Luis contra Querétaro. Paloma tiene 33%, San Luis el empate 33% y le da ligera ventaja al Querétaro para ser el vencedor con 34%, Paloma. Sí, fíjate, San Luis es el peor local, desde luego, lo que va del torneo. Querétaro de visita no ha ganado. Sin embargo, en mis números tomó muy en cuenta a los expulsados. Ya ha jugado cuatro partidos con expulsados. Por eso el Querétaro tiene un mejor rendimiento que lo que podemos ver en la tabla. Además, es mejor en la ofensiva y en la defensa que San Luis. Creo que es la oportunidad del Querétaro de ganar por primera vez un partido de visitantes. Los momios, ¿y qué dices, Diego? Y luego yo opino. Pues los momios están muy divididos. Querétaro de visitantes favorito con un momio de más 145, el empate más 235 y la victoria de San Luis del local más 185. Es un partido entre el último lugar y el lugar quinceavo, aunque Querétaro ahí con una victoria se acerca a esta compensación o repechaje. Yo me iría por un empatito. No veo con esta falta de ritmo de la semana de fecha FIFA. No creo que sea una buena semana para los gallos, pero rascan el empate. Vamos a sumarnos a la postura de Diego del empate, Paloma. Ok. Y en este momento, San Luis Querétaro, tenemos empate. Necaxa contra Tijuana. Paloma dice 42% Necaxa, 33% al empate, muy bajo, 25% solamente para ti. Paloma, ¿qué onda con Necaxa? Lo que pasa es que no es que esté bien Necaxa, es lo mal que está Tijuana en números, porque Tijuana ha perdido todos sus partidos de visitantes. Solo ha notado un gol de esa manera de visita y me parece que los números son muy inferiores que Necaxa de local. Pues sí, los momios igual apoyan esa moción. Necaxa es favorito con un momio de menos 110, el empate más 235 y la victoria de Xolos en Aguascalientes más 245. Yo voy por otro empatito entre estos dos, que igual fuera ambos de la zona de clasificación. Me voy a quedar con el empate de Diego, Paloma. Vámonos con dos. Ok. Mazatlán contra Juárez. Mazatlán 35%, el empate 33% y Juárez 32%. Este también está de alarido, pero sí suena que Mazatlán, por su condición de local y por el debut de Tomás Boy, pudiera tener ahí un saltito de calidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto que Juárez solo ha ganado un partido de visitante y Mazatlán de local es bastante fuerte. En sus últimos cinco partidos solo ha perdido uno de local contra el Cruz Azul. Me parece que es la oportunidad de Mazatlán. Un poquito, con un punto porcentual por ahí, pero que gana Mazatlán. Igual Mazatlán es favorito en casa, un momio de más 140, el empate más 235 y la victoria de Juárez más 187. Yo me voy a sumar, bueno, más bien no me voy a sumar, sino voy a seguir con esta tendencia de tres empates seguidos. No, no, pues ya perdiste. Vamos con Mazatlán. Ok. No nos sumamos a la postura de Diego. Monterrey contra Puebla, Monterrey 41%. El empate 34, Puebla 25. Este es el más claro después del que tiene a norma trazado de Necaxa. Necaxa le dio un 42% como local. Aquí el Monterrey tiene 41%. Me sumo, Paloma, ¿por qué rayados? Monterrey como local solo ha perdido un partido y es superior a Puebla en todo, en el ataque, en la defensa. O sea, los números de Monterrey son muy superiores que los de Puebla. Sí, en la parte de los momios es el partido más desproporcionado, más alejado. Monterrey es favorito con un momio de menos 175, el empate más 295 y la victoria de los camoteros en Monterrey más 475. Yo me sumo con los de Mohamed. Bueno, vamos con rayados. Chivas Atlas, el clásico tapatío. Chivas ligeramente favorito, 34, empate 33 y Atlas 33. Sí, definitivamente tendría que imponerse el Guadalajara, aunque la verdad todo el año, y no solamente el torneo hemos hablado del Guadalajara, que ya mero que mira, que despega, que se consolida y sigue siendo una promesa. ¿Por qué le ponemos a Chivas, Paloma? Convénceme. Mira, los dos equipos tienen muy mal ataque, han tenido muy pocos goles, pero Guadalajara en casa tiene un poquito mejor rendimiento que Atlas como local, pero lo que sí veo en este partido es a bajas, porque los dos equipos en realidad están teniendo mucho problema para anotar gol. Sí, un partido muy cerrado. Chivas ubicado en octavo lugar, un momio de menos 112, el empate más 240, y la victoria de Atlas en el estadio Akron más 320. Vámonos con las Chivas. Estamos con las Chivas para ganar el clásico tapatío. Cruz Azul-Tigres, 33 Cruz Azul, 34 el empate, 33 Tigres. Aquí hay ya significativamente que analizar el asunto de cómo llegarán los seleccionados y de qué manera los van a utilizar. Por ejemplo, el Cruz Azul-Romo es importantísimo y trabajó, trabajó contra Argelia bastante. En fin, el viaje, hay mucha rivalidad. Acuérdense que la última vez que se vieron estos dos, hubo ahí problema Siboldi, Nahuel, etc. Es un partido ya con aroma a liguilla. Paloma, el empate, ¿por qué? Sí, mira, Cruz Azul y Tigres tienen similar rendimiento en el ataque y en la ofensiva. Cruz Azul es un poquito más fuerte de local, no ha perdido ningún partido de local. Sin embargo, sí están muy, muy similares los números de los dos. Hay algo interesante en este partido. Cruz Azul se ha logrado remontar partidos. Tigres no ha logrado todavía remontar ninguno. Me parece que va, el primero que anote un gol va a ser muy decisivo en el resultado del partido, pero en números, para mí, los dos están completamente nivelados. Y además, pues, se está jugando Tigres, el del quinto lugar, tratar de subir y bajar un poco al Cruz Azul ya en cara a la liguilla, ¿no? Para que pasen estos cuatro primeros sin tener que tener ningún repechaje. Yo me sumo también al empate, un momio de más 230, aunque Cruz Azul es favorito, con un momio de más 135. Y la victoria de Tigres, más 200. Yo creo que este partido va a ser, pues, un parteaguas, a lo mejor para Cruz Azul, porque, pues, habrá que ver cómo acomoda Siboldi con la salida de Igor Lichnovsky, a ver si Pablo Aguilar, que ya tuvo minutos con la sub-20, a ver si empieza de titular o sigue con Josué Reyes, que ha funcionado bien. Me ganaron, pero yo dejo testimonio en el video de que Cruz Azul va a ganar. Pero nos vamos con el empate, anotamos empate en nuestro pronóstico. Pumas contra Toluca, Pumas 39, Toluca 30 y el empate 31. Defiende a los Pumas, Paloma, a través de los números. Sí, Pumas de local no ha perdido, ha tenido un mejor rendimiento como atacante, como la defensa, mucho mejor que Toluca. Y Toluca de visitante no ha tenido buenos rendimientos, así que sí me da favorito el Toluca en todos los números. Perdón, el Pumas, que gane Pumas. Pumas igual, es favorito en Ceú, Momio en menos 120, el empate más 260 y la victoria de los Diablos más 320. No creo que esta victoria de Toluca sobre Cruz Azul hace dos semanas sea suficiente como para ganar a los Pumas en la capital, entonces vámonos con los Pumas. Vámonos con los Pumas, me sumo. Santos-Pachuca, 37 Santos, empate 32, Pachuca 31. No hay mucho más que decir. Santos parece que quiere aprovechar la última colita del torneo para levantar la mano y alcanzar su mejor nivel. En los números, Paloma, superior Santos a los Pusos. Sí, Santos de local es muy fuerte. Hemos visto en este torneo que su problema ha sido la visita, pero de local solo ha perdido un partido y es superior en números como local que Pachuca como visitante, así que creo que sí ganaría Santos. Sí, a pesar de que Pachuca se encuentra arriba de Santos en la tabla, pero Santos en este caso es favorito, un momio bastante atractivo para el peso que tiene el territorio Santos modelo. Entonces, es favorito un momio de más 140, el empate más 225 y la victoria de Pachuca más 195. Vamos con Santos de local. Vamos con Santos. León contra América, León favorito 35, empate 32, América 33. Voy con el León. Sí, es un partido interesante porque vamos a ver la mejor defensa que es el León contra el mejor ataque que es el América, pero la condición de local de León que no ha perdido ningún partido de local hace que unos puntos porcentuales más favoritos para mí de León que el América. El superlíder igual es favorito, un momio de menos 106, el empate más 255 y unas águilas que a ver si recuperan a sus jugadores importantes o mínimo están más descansados, más 280. Pero creo que igual León va a salir ganador. Acuérdense que este partido se juega en Aguascalientes, así es que la localía de por sí no tiene público León y no juega en su cancha, se pierde un poco de conocimiento de las distancias, en fin, estás más acoplado. Es un dato que le da un poco de más vida a la América, creo yo, pero nos vamos con el León. Y entonces, ¿qué parlay armamos, Diego? Vamos a armar un parlay de cuatro partidos. El primero es la victoria de Monterrey sobre Puebla, un momio de menos 175. La victoria de Chivas en el clásico Tapatío, menos 112. La victoria de Santos en casa frente a Pachuca, menos 140. Y que Pumas no pierde, es decir, doble oportunidad con Pumas y empate, menos 450, para dar un momio de más 775. Está bien, estamos jugando ahí una chiquita que sería el empate de Toluca, que Toluca le pueda arrancar el empate y que haya sido real esto que se comentó de que le estaban teniendo la camita al Chepo y ahora Toluca tenga alguna reacción, que de por sí, pues no está totalmente muerto, ¿no? Vienen todos los partidos salvavidas, todo mundo tratando de reaccionar y de decir agarré repesca, aunque sea en este ridículo lugar número 12. Gracias, Paloma, gracias, Diego. Gracias, mucha suerte. Gracias, Jorge. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.